Ahora mujeres, aquí llegaron los laguneros Esto es para todos los peques Báilalo compadre, báilalo Allá en la montaña del estado de Guerrero Y a los enanos ya se enojaron, porque las nenas lo pellicaron Y a los enanos ya se enojaron, porque las nenas lo pellicaron Se hace chiquito se hace granote, hace la rueda los guajolotes Y a ese guajolote, me lo voy a comer en un bolito rojo O verde Ahora cotorra, sacúdense abajo, sacúdelo Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos Ay que bonitos los enanitos, cuando lo bailan los abuelitos Ay que bonitos los enanitos, cuando lo bailan los papalitos Que bien te mueves Gogo, que bien te mueves Brincate compadre Que se acabe ese tacón del botín Y a los enanos ya se enojaron, porque las nenas lo pellicaron Y a los enanos ya se enojaron, porque las nenas lo pellicaron Se hace chiquito se hace granote, hace la rueda los guajolotes Movimiento Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos Ay que bonitos los enanitos, cuando lo bailan los papalitos Ay que bonitos los enanitos, cuando lo bailan los abuelitos Y ese guajolote ¡Bien!